Apure, ya caminamos un montonazo, ya caminamos una gran subida y ya llegamos al punto exacto donde quería yo llegar y es que les quería mostrar, todo hasta mil porque ven por acá, es siembra de mi abuelo el señorón ha venido a sembrar, es un hombre muy trabajador a pesar que ya tiene sus años mi respeto para toda la gente de antes que si le gusta trabajar en este, para este entonces dijera ya está muy muy bonita la milpapero, mi mamá me estaba contando de que como que le ha querido caer como plaguita entonces ya vinieron a regarla, pero vean está muy, está muy amorosa la verdad creo que ojalá primeramente ellos les de una cosecha muy buena, hagan elotes para hacer pues tamalitos, atol todo lo rico que se puede hacer con los elotes, yo les quería mostrar un poquito más para acá que mi abuelo se las ingenia siempre, porque como de la casa para acá les queda bastante lejos entonces él todos los años siempre hace como una posita que por aquí está y de aquí ellos mismos agarran agua para cualquier otra cosa, así que ahí está se ve un poquito chiquito pero pues al final no me interesa eso porque este no sé que es lo que le dicen siempre, pero bueno ya no les toca jalar ni en caballo ni nada de eso sino que aquí tienen el agua, pero vean esto por allá, por allá más para arriba hace mi hermano y de allá para allá pues a mi abuelo le da unas personas para que trabajen esas tierras así que ese terreno es muy muy enorme, grandísimo de aquel palo hace tiempo vinimos a cortar mangos por aquí está el palo tamarindo que de hecho creo que todavía tiene unos pero ya poquís con mi mamá venimos a recoger un tonazo de tamarindos creo que todavía tiene, no sé, pero vean esto es lo bonito de tener tierras que uno puede sembrar, bueno estos palos creo que tienen añazo de estar por acá pero vean cada año dan una cosecha bastante buena que pues hoy el tamarindo sirve para muchas cosas y más el fresco es delicioso y vean por allá, bueno mejor dicho todas las tierras de por allá la verdad se ve muy hermoso desde aquí hasta por allá, por allá está el puerto de Acajutla y pues obviamente por aquí creo que ya sembraron frijol y entre unos meses va a haber mucho frijol y este frijol es riquísimo, para que les cuento con un poquito de queso se me va a hacer agua de saliva, pero la verdad me vine para acá para mostrarle a todos ustedes bueno anteriormente los que han estado conmigo desde un principio más o menos ya han venido viendo el recorrido conmigo pero sé que muchos de ustedes son nuevos entonces quería mostrarles esto porque la verdad no solo simplemente vengo a enseñarles la milpa no, el día de hoy me vine porque aquel pueblo de mango que está por allá da unos mangos tan deliciosos entonces ya empezó la cosecha entonces mi mamá me decía no traes mangos, no traes mangos y yo pues nunca me quedaba tiempo dije yo no pues si ahora tengo el tiempo ahora me voy porque si no ya no voy así que vamos a recorrer el camino pero nos vamos a ir por aquí y con mucho cuidado porque no podemos patear la milpa obviamente yo creo que por aquí tienen el caminito y por aquí nos vamos a ir bastantes personas vienen a tener mangos porque la verdad pues aquí tenemos la dicha de tener mango gratis y llevar los montones que queramos pues en otros lados no, son muy claros los mangos y pues mis abuelos siempre pues regalan mangos pero la verdad esos mangos son bastante deliciosos de hecho las vacas al principio vienen a comer aquí pero hoy a la milpa, por la milpa mejor dicho ya no pueden entrar así que lo vamos a ir con mucho cuidado porque no vamos a lastimar a la milpa a mi abuelo si no me va a regañar, por aquí están todavía unas chiquititas vean que como casi me salgo a caminar gente algo me rindo rápido, Dios guarde solo que ya hay muchos en el suelo vamos a caminar un poquito más vean por aquí van a ver una vastedad en el suelo que son los que pues a cada rato caen y no se alcanzan a recoger por aquí por aquí todavía están hay un montonazo aquí en las orillas aquí hay muchos que están bastantito como como aguados otros están como duritos vean este este está bien durito este me imagino que acaba de caer está delicioso así que vamos a ver si podemos bajar uno de aquí arriba o si no vamos a buscar uno de por aquí pero es que lo que pasa es que a mí me gusta bajarlos más porque fíjense que bajarlos de aquí del palo duran más días que que llevarlos de aquí porque como cuando caen medio se se golpean entonces no duran mucho pero vean este palo es enorme creo que estos palos tienen años de estar sembrados pero vean es una cosecha impresionante grandísima vean tanto mango que hay aquí no se alcanza a comer pero hay muchos o sea hay muchos tirados pero no alcanzo a este está medio guay vean por aquí me traje esta cosita porque siempre venía y siempre me tocaba llevarlos en las manos entonces ahora me traje esta cosita porque así me llevo unos cuantos de hecho un amigo de nosotros él viene a traer las puñadas y así se las lleva porque a la familia le encanta le encanta mucho comer mango así que vamos a vamos a buscar uno de por aquí o si no me va a tocar vigiar unos por aquí está uno bien delicioso pero no sé con qué con qué pegarle esa es la cuestión a mí se me olvidó traer una vara pero espérenme creo que por aquí está un palito lo voy a traer es que cuesta bajarlos tiene que ser una vara demasiadamente grande así que por aquí está vean vean alcanza a bajar este sí está riquísimo creo que a muchos se le va a antojar este está durito le van a mordir aunque no está muy limpito pero vean qué rico por aquí está otro este todavía está como creo que se baja no puede no cayó ahí viene creo que me va a servir esta varita gente vean este está riquísimo porque está como más verdecito y se alcanza a pelar bien y comérselo así peladito pero los demás estaban demasiado altos hay un montonazo pero no traje una vara suficientemente suficientemente grande pero sí les quería mostrar estos ricos mangos que son mango o mango indio creo que le llaman aquí no sé ustedes cómo le llaman por allá así que guapuras gracias por haberme visto en este recorrido y pues los espero en los próximos videos bendiciones a todos los quiero mucho adiós Gracias.